Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este miércoles 7 de septiembre. A continuación, las noticias más importantes. Con 77 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este martes una reforma a la Ley de Ocursos de Gracia que prohíbe al órgano legislativo otorgar el perdón a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, políticos y crímenes relacionados comúnmente a las pandillas. Con esta reforma, la Asamblea no podrá conmutar las penas de personas que hayan sido condenadas por tráfico de personas, tráfico de órganos, violaciones o agresiones sexuales, homicidios y feminicidios, tráfico de drogas, extorsiones y lavado de dinero, así como delitos relativos al sistema constitucional, administración pública y relacionados a pandillas como agrupaciones ilícitas. Esta disposición, según explicaron los diputados oficialistas, incluye a funcionarios actuales, exfuncionarios y miembros de pandillas que no podrán pedir perdón por ninguno de los delitos antes mencionados. Tras un año desde su entrada en vigencia como moneda de curso legal, el uso de la criptomoneda para los salvadoreños no pasó más allá de cobrar los 30 dólares en Bitcoin que otorgó el gobierno a través del archivo Wallet. En una encuesta publicada en marzo de 2022, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Cámara SAL, indicó que un 86% de las empresas contactadas nunca habían realizado una transacción con Bitcoin. Y la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos menciona que solo el 20% de las personas que descargaron la Chivo Wallet continuaron usándola después de gastar el bono de 30 dólares en Bitcoin. El 7 de septiembre de 2021, cuando entró en vigencia su uso como moneda de curso legal, el valor del Bitcoin era de 46.700 dólares. Un año después, en horas de la mañana de este 7 de septiembre de 2022, su precio rondaba los 18.900 dólares, un 59% menor al hacer la comparación. José Antonio Hernández Vázquez y José Raúl Figueroa Pérez son los nombres de los dos reos que fueron recapturados tras su fuga ocurrida la noche del martes en el Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona. Las dos personas se encontraban en fase de confianza y aprovecharon la lluvia de anoche para escaparse por un muro que está cerca de una quebrada, según indicaron las primeras informaciones. Faltan tres meses para concluir el año lectivo 2022, pero los Centros Educativos Públicos de El Salvador siguen esperando el presupuesto escolar anual, denunciaron sindicatos de docentes. Asimismo, los sindicalistas hicieron un llamado a las autoridades para reunirse a la brevedad posible para llegar a acuerdos para recibir el financiamiento para lo que resta del año colectivo. Bueno, no le pedimos, sino que le pedimos que la mayor verdad posible deposite a nuestros escuelos escolares para poder empezar a pagar en los proveedores. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.